Esta ya es la sexta convocatoria que cerramos al final del año pasado. Ya estamos preparando la próxima que va a salir en el mes de febrero. Y en esta última convocatoria se liberaron fondos por importe de 850.000 euros, lo cual hace un total en las seis convocatorias de 3.122.000 euros, que han ayudado a crear en conjunto casi 1.000 puestos de trabajo en conjunto en el total de las convocatorias. Además, la mayor parte de estos puestos de trabajo, cerca de 600, es decir, prácticamente un 60%, son contratos indefinidos. Lo cual significa que con 3 millones de euros hemos creado 1.000 puestos de trabajo, 60% de los cuales tienen naturaleza indefinida. Por tanto, tiene un coste de eficacia muy, muy alto. Por dar un elemento de comparación con el convenio que hacemos con el Servicio Canario de Empleo, estamos gastándonos entre las dos administraciones cerca de 5 millones de euros en el último convenio y eso ha permitido ayudar a contratar por ocho meses a 600 personas. Esa es la idea de la eficacia con menos de casi la mitad del dinero. creamos casi el mismo número de puestos de trabajo indefinidos y no durante ocho meses, aparte de contratos temporales que también realiza la convocatoria.